El alcalde José Ignacio Landaluce ha expresado su deseo de que la negociación que se retoma el próximo lunes sirva para que se produzca un acuerdo entre las partes que ponga fin al conflicto. El alcalde ha puesto de relieve que la cita haya sido propiciada por la Junta de Andalucía y espera que facilite la firma del convenio colectivo. La Andalucía apela a una solución que beneficie a todos especialmente a los trabajadores y sus familias pero que también garantice la viabilidad de la empresa. En última instancia el primer Edil recuerda la importancia también para la economía del campo de Gibraltar de que se alcance una solución a un conflicto que ya supera los cuatro meses de bloqueo.